Estoy registrado en esto que es una hackatón de divulgación. Vamos a ver qué es. Sigo en Abrilvideos 1000, un video al día, y en este momento estoy en Punta Arenas, y me acuerdo cuando hace cuatro meses vine a este mismo lugar, no con tanto frío, a una hackatón científica. ¿Qué es eso? Vamos a verlo. Estoy aquí en Punta Arenas. Estamos en una ciudad súper austral. A 53 grados de latitud sur, y ustedes no van a creer, miren ese cielo, van a ser las 10 de la noche. Y miren cómo está. Aquí viene Punta Arenas. Estoy registrado en esto que es una hackatón de divulgación. Vamos a ver qué es. El hackatón es una metodología que se trata de juntar personas de disciplinas muy diferentes con el objetivo de transformar una idea en proyecto que después unos jueces evalúen cuál es la mejor y termine incluso financiándose. Y todo en solo 18 horas. Esto está muy bueno. Mucha divulgación, mucha ciencia, maravilloso. Y ahora hay que ir a almorzar. Seguimos aquí en la hackatón y estábamos votando ahora por los proyectos, porque presentamos proyectos. Un minuto para convencer de nuestro proyecto. Es difícil hablar en un minuto, convencer al jurado. Pero qué experiencia tan interesante. Suerte a todos los que presentaron proyectos. ¿Cómo estás? ¿Muy nerviosos después del pitch? No, con calor. Tengo una primicia acá que se las voy a mostrar. Miren, que todavía no estrena, todavía no publica Andrea. Tecnociencia, 30 rutas de turismo científico en Chile. La idea es viajar con más conocimiento por los laboratorios naturales de nuestro país. También tiene astronomía ahí. Está muy bonito ese libro. Va a estar en librería. Yo creo que cuando salga esto ya va a estar en librería. Les quiero presentar a alguien muy conocido en redes sociales como Gabo Tuitero. Y está comenzando su canal de YouTube. Lo voy a vincular aquí abajo para que lo vayan a ver. No veo nada porque no traje lentes de sol porque así estaba nublado. Pero bueno, te quería contar que se presentaron 28 proyectos. Yo presenté el mío. Y de esos proyectos se seleccionaron 6. Como no pasé, tuve que sumarme a otro proyecto. El cual tenemos que trabajar mucho. Uff, estuvimos toda la tarde discutiendo el proyecto de ella. Que estamos trabajándolo. En realidad estoy muy entusiasmada con el proyecto y con el grupo. Así que va a estar genial. Terminamos cansados, exhaustos. Todos igual. Oye, un muy buen día aquí en esta hackathon. Está bien interesante. No sé si la cámara está bien ahí. Creo que está demasiado bonito ese plano. Oye, es medianoche. Y todavía queda luz. Y además hay estrellas. La Cruz del Sur. Se dice que cuando uno viene a Punta Arenas, tiene que besarle la pata al indio. Para volver. Ahora, esta no es la primera vez que yo vengo. Así que yo no lo voy a hacer. Pero ella sí. Y obviamente, como todo el mundo lo hace, la pata está gastada. Miren, tiene otro color. Y ya llega el momento final. La presentación de todos los proyectos. Los seis proyectos escogidos. Y de esos seis, solo tres, obtendrán el financiamiento. Estaba nervioso. Muy nervioso. Presentación de proyecto. Muy nerviosa. No, más o menos. Todo muy bien. Confiado, tranquilo de que va a haber una buena iniciativa que gane. Vamos. Aquí va a ser la presentación final de estos proyectos. Los ganadores que van a recibir el financiamiento del beat son. Primero, del mono a lo. Hola. Y bueno, logramos ganar. Pero yo les voy a estar contando de este proyecto, como el resto de los que tengo, cuando estén más avanzados. Y hoy día nos van a hacer un tour a conocer un lugar muy bonito acá en Punta Arenas. Así que yo se los voy a aprovechar de mostrar. ¿Qué les ha parecido todo esto? Muy bien, muy bien. Ese ánimo. ¿Dónde vamos ahora? Y al Parque del Estrecho. Vamos, a Fuerte Bulnes. La misión es tocar el agua. Está helada, pero no tanto. Este lugar está muy interesante porque estando en esta ciudad tan austral de Chile, estamos en el punto medio de Chile. Desde este punto hasta el norte de Chile, de la frontera con Perú, tenemos la misma distancia que desde aquí hasta el polo sur. La mitad de Chile. ¿Estás sorprendido como dejo la cámara? Oye, y espero que te esté gustando este contenido que estoy haciendo. Recuerda suscribirte y ir a mirar al resto de los canales que están en este desafío de Abril Videos Mil. Ha sido harto esfuerzo. He tenido poco internet, pero aquí estamos todos los días publicando, o por lo menos grabando, un video. Así que suscríbete, dale like y comenta. Eso. Chao.